Cafecito Español Provisión ¡Año Aseo! Buenos días, ¿cómo están ustedes? Yo me dije, voy a empezar con el saludo ¡Año Aseo! Así que ya ustedes saben cuando les digo ¡Año Aseo! Es saludándoles a ustedes ¿Cómo están ustedes por aquí? Elaine's, cubana en Corea Saludándoles en este día Un día nublado, pero no importa a sí mismo Estamos yendo de paseo, de una aventura más Este viaje estamos yendo a la ciudad de Busan Pero antes de explicarles, aquí está el señor de mi casa Y por allá está Jade ¿A dónde estás tú? Que no te veo Jade por allá atrás Y Jocelyn, pues nada, se tuvo que quedar trabajando este fin de semana Siempre les digo, Jocelyn últimamente trabaja los fines de semana Y no nos puede acompañar cuando vamos de aventuras o de paseos Casi nunca Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores para Jocelyn y los paseos Cuando no les toque trabajar en fin de semana Entonces, como les dije hace un momentito, estamos yendo a Busan Ya hemos ido a Busan Si no, más no recuerdo, creo que fue como en el mes de mayo Que fuimos a Busan y estuvimos por allá Por el templo que dice que es el templo más bello Más hermoso y más grande de aquí de Corea Y entonces estuvimos por ahí dando esos paseos Pero hoy día también estamos yendo a Busan por este fin de semana Así que acompáñenos a esta aventura más en Busan Y de Busan vamos a ir también a otra ciudad Vamos a estar unos días en Busan Después vamos a estar otro día más en Degu Otra ciudad también que es como una hora más o menos Hora y media, si no me equivoco De Busan, que dicen que es una ciudad muy bonita también Entonces, les digo que nos acompañen Nos acompañen a esta aventura Está hoy un poco nublado y todo Pero estuve chequeando la temperatura en Busan Y dice que está en los 80 y está un poquito más soleado Sin embargo, aquí está en los 73 Pero está nublado Pero nada, nos vamos Nos vamos de paseo Acompáñenos Vamos a llevarlo a algunos lugares Donde no hemos ido todavía a la ciudad de Busan Así que vamos a conocer diferentes lugares por ahí No se pierdan esta aventura con Cubana y Corea Así que síganme Llegamos aquí un momentito para usar el baño No se jade ya tan pronto Pero sí, hemos manejado alrededor de una hora Entonces vamos a usar un momentito aquí el baño Para seguir andando Que todavía nos faltan 3 horas Porque son 4 horas de viaje Así que seguimos Bueno, aquí estamos Jade está pidiendo un Vino a comprar un café Y cogimos unos de estos dulcecitos Cogimos uno de este Nunca lo he probado De estos de acá Y también pedimos unos de estos De chocolate Porque quería uno de caramelo Pero Jade dijo que mejor el de chocolate Así que Por aquí estamos Comprando café Bueno, yo no tomo café Jade Toma café frío ¿Ven a ver Jade? Cafécito 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 Explícanos eso otra vez ¿Cómo va a ver? Ella La señora dijo La señora dijo Que Hang up sin vida Which means like ¿Qué quiere decir? Que quiere decir Que es como Que tengamos un buen viaje 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 Porque ella está Ella se queda Ella se queda Y nosotros nos vamos Y nosotros nos vamos Y nosotros nos vamos Ok Ahí más o menos con Con Jade explicando Vamos 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 a coger donuts Bueno Después que ya Nos estamos montando En el carro Entonces Jade Se regresa Porque quiere Comprar donuts Estábamos ahí Pero el señor Estaba acostado Y lo ayudamos Pero ahora Volvemos Volvemos otra vez Vino Jade A buscar las donuts Como le digo Que Se antojó De Se antojó De las donuts Oh Es por aquí Ya Déjenme ver Que es lo que hay Por allí Son puros comedores Aquí adentro No nos hubiéramos Dado cuenta Pensé que era Allá afuera Nada más Estas cositas Fue lo que yo vi Desde allá Y como todo Yo de curiosa Siempre vengo A estar mirando Ay mira Jade La pulsita Que andaba Miren que Que linda Pero No traje Mi cartera Está bien bonita Dejé mi cartera En el carro Ya mira aquí La colección De carritos Dice Jade Que nos vamos Mira por aquí Y nos marchitamos Como es Jade Nos vamos Y nos marchitamos Dice Jade Nos vamos Y nos marchitamos Entonces Nos vamos Entonces Seguimos Que son tres horas Todavía nos faltan Tres horas Para hacer De manejo Miren el dulcecito ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama A ver cómo se llamaba el dulcecito Chibuna ¿Te acuerdas? No sé Espérate Dejeme probar Yo ¿Vieron? El que tiene Strawberry ¿Ese tiene Strawberry Dentro? No Donuts Rellenas De con Strawberry O con Fresa Este está Suavecito Está bien Rico Por allá Atrás Está el perrito Donuts A ver Mini Donuts A ver Este para acá Ahí está Y atrás Está el perrito De Jade Que va de viaje Con Donuts Miren Miren aquí Qué montañas Esto es Corea del Sur Bien montañoso Yo no me imaginaba Que esta península Pueda ser tan montañosa Bueno Volvimos a parar ahora El señor de mi casa Buscando de comer Y Jade Dice No, no quiero bajarme Yo no tengo hambre Miren Por aquí Como estamos Bueno Aquí estamos Que compramos Pero con las manos Llenas Con las manos Llenas No podíamos Ni enseñar Yo compré Esto Que siempre me gusta Ahí les muestro En el carro Bien Compramos Unas papas A ver Las papitas En el carro Les muestro Correctamente Y este Min y uno Y churros Bueno En el carro Les muestro Correctamente Así que Ya vámonos Al carro Y allí Les muestro Mejor Mira Entramos Un momentito Al baño Y nos damos cuenta Nos damos cuenta Que en este baño Es el toilet Y este El baño De piso Les voy a hacer Les voy a mostrar Aquí Es pole Y al otro lado Aquí al otro lado Es baño De piso Sí Así que Nos fuimos Bueno Por aquí les muestro El señor de la casa Compró más comida Esto ¿Qué es eso amor? Esto se llama ¿Qué es eso? De pescado O de pescado Ok Esto es de pescado Ok Les mostré Les digo Bueno Miren las papas Que compramos Son como Asadas Más bien Son fritas Ok Pero son enteras Antes les he mostrado Que a mí me gusta Y es lo que siempre pido Que es La salchichita Con el arroz Y las salchichitas Miren Por aquí les muestro Las salchichitas Con el Con el arroz Que esto Y le puse un poquito De chile Y le puse Un poquito De ketchup Bien poquito Así que Buen probachita Por aquí Seguimos viéndonos Seguimos aventurando Seguimos parando Llegaremos tardísimo Pero aquí vamos Llegamos a Busan Y con ustedes Vamos a disfrutarnos De Busan En estos días Que vienen Ok Así que Seguimos Y como siempre Ya saben Que les he dicho Que soy Adicta Al jugo de mango Es riquísimo Está exquisito Así que Por aquí Con mi manguito Bueno Está abierta Oye El camión se va Saliendo Así que Toma la de Ábrelo Y me lo das Pero está Lloviendo Bastantísimo Así que Bueno Nos falta Dice que Una hora Una hora Treinta y seis Minutos Le digo Le digo A Lonita Seguime 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 Sigamos Estamos llegando Estamos a ¿Cuántos minutos? No ¿Veinte? Veinte minutos Todavía no Aquí estamos En Deidon Deidon Javi Mira Andamos Por aquí Por No sé ¿Por dónde andamos? Por un mercado Libre Que yo quería venir Así que Andamos Callejeando En las calles Miren esto Acá En el medio De la ciudad Caminando Por aquí Por las calles Vengo Encontrándome Esta tienda De teléfono Miren esto Los telefonitos Antiguos Miren esto Yo me acuerdo Haber tenido Este Este En específico También Sí Mi abuela También Este En específico Miren para allá La colección El blanquito Que está allá atrás También lo tuve En rojo Ay Dios mío Miren para allá Y el Motorola Me acuerdo Que el señor De mi casa Tenía ese Motorola Llegamos A comer aquí Un barbecue Como Como Por aquí Por aquí Estamos Aquí está Todo La lechuga La sal La sal El kimchi Blanco No sé El kimchi Pero blanco Pero blanco Ajito Vamos a ver Ajo Salsita Esta es la tortilla De aquí Mira Y este es el menú Y este es el menú Tenemos más Papas 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 Uno de los puentes más grandes, los puentes colgantes más grandes de acá de Corea del Sur y está situado en Busan, así que miren por aquí estamos, el puente de Busan es de noche, es espectacular, las luces, miren por acá estamos, miren qué hermoso se ve. Le vamos a dar la vuelta para poderlo captar correctamente, y miren qué belleza, si lo cambian de colores, al momento está verde y morado, pero cambia de colores o no sé si cambia o lo ponen diferentes, miren por acá, estoy tratando de ver. Está cambiando ahora azul. Ah, miren, está cambiando precisamente azul, precisamente vamos y está cambiando de colores, así que automáticamente va cambiando, yo pensaba que era fijo, pero no, automáticamente va cambiando de colores. Ahora viene otro color, como un blanco.